Quiero del campo, yo los quiero del campo y de la Eira Quiero del campo, yo los quiero del campo Yo los quiero del campo, yo los quiero del campo Yo los quiero del campo, yo los quiero del campo Yo los quiero del campo, yo los quiero del campo Yo los quiero del campo, yo los quiero del campo